... Sexting, ciberbullying, ciberdelito, tecnoedición... ¿Les son familiares estos términos? Pues son los problemas a los que millones de jóvenes de todo el mundo... ...se enfrentan a diario por un mal uso de Internet y las nuevas tecnologías... ...en el Instituto Almeriense Villa de Vicar... ...han formulado un curioso sistema para evitar este tipo de situaciones... ...es el programa Cyber Manager con el que alumnos de tercero y cuarto de ESO... ...reciben formación en el correcto uso de la red... ...para luego enseñar a sus compañeros más pequeños. La fortaleza de este proyecto es que es muchísimo más efectivo... ...que un igual, referente porque es mayor... ...le cuente los riesgos, porque se ven más identificados... ...y se potencia la privacidad, que se lo contemos los docentes. Uno de los principales problemas que encuentran los menores en Internet... ...es el ciberacoso. Estamos reforzando su actividad en la red... ...para que sepan mejor cómo se utiliza en Internet... ...y para saber también las consecuencias que se pueden tener... ...acosándole a alguien en Internet. El uso adecuado de las aplicaciones de móviles es otro de los temas que aborda... ...una lección que parecen haber aprendido bien. Uno de los principales problemas que hay por ejemplo en WhatsApp... ...es que ahí la privacidad es nula y te puede agregar todo tipo de personas. Los Tibermanagers también realizan sesiones privadas... ...donde atienden alumnos con problemas... ...en lo que va de año ya han realizado 10 intervenciones... ...estos son sus consejos. Que tengas cuidado con las fotos que subas... ...con las personas que agregas por las redes sociales... ...y con las personas que vean las fotos que hayas subido en las redes sociales. Un 7% de los adolescentes españoles declaran sufrir o haber sufrido ciberacoso... ...una situación que iniciativas como esta pretenden erradicar.